el número 120 es primo o compuesto para que un número sea primo debe poderse dividir únicamente entre 1 y sí mismo pero si hay otro número que lo divide de forma exacta va a ser compuesto a ver para no estar buscando esos números hay una técnica es así si es que ese número termina en alguna de estas cifras automáticamente va a ser compuesto acá termina en 0 y el 0 justo está acá así que 120 es un número compuesto y se comprueba porque al 120 lo puedes dividir entre un montón de números también entre 2 entre 3 etcétera pero es suficiente encontrar uno más en las pantallas finales hay más ejemplos de este tipo así que aprovecharlos